Si el partido gana la segunda vuelta y establece un modelo venezolano o cubano para el Perú, no se puede descartar que haya un golpe militar. Hay un golpe militar o de izquierda o de derecha, porque el ejército peruano está dividido entre estas dos secciones. Yo creo que la izquierda es muy minoritaria, de tal manera que probablemente sería un golpe de derecha. La Fuerza Armada tiene que estar muy atenta para meter un zarpazo y cuadrar la figura en 24 horas. Mi querido Fernando, muy acucioso tu análisis, coincido plenamente con tus apreciaciones. Creo que se está repitiendo lo que se repite de nuestra independencia. Somos una república de independientes. Jamás intentamos formar patria, estado o nación. Ni siquiera en el momento de la independencia. Nos demoramos 10 años para que otros vinieran a hacernos la independencia. Y aún así reclamábamos, y eso se ve claramente en esa serie que han proyectado en Netflix, que se llama El Último Bastión, que te recomiendo veas. Creo que esa política de resolver cada uno su problema personal, es muy difícil de quitar del país y crear solidaridad, crear amistad, crear compasión en el Perú es lo más jodido. Creo que estoy de acuerdo contigo, me preocupa lo que pueda pasar en estos dos meses o poco menos. Gracias.